Como nace el tiempo Como llega el verso Apareciste tú Llenándolo todo Abarcándolo todo De donde sabía apareciste tú Mi niña es tan bella Le dicen reina Una multitud Eso piensan otros Eso dicen otros Y más que mi reina Quiero que seas tú Y ya tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Que tú debes conquistar Que linda es mi niña Sonriéndose Burlando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día tus sueños Puedan ser frenados Y no esté a tu lado Para protegerte Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla tu vida Y ya sé que nada Puede detenerte Hija, yo te quiero mucho No lo olvides en el mundo Que tú debes conquistar Hayo Hayo Vamos a cantar La dosura Carabay 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 Antes que llegaras De besar tu cara Yo te amaba ya Desde lo infinito Desde lo más lindo Y por muchas vidas Yo te amaba ya Yo podría esforzarme Y a tus pies cantarte Lo que quieras tú La vana existencia La simple existencia Como de una reina Mejor habla tú Y ya nunca tengas miedo De decir tus pensamientos Sin luchar por tu ilusión Sabes de las cosas grandes Que al final van a quedarte Está el sentir tu corazón Que linda es mi niña Sonriéndose Burlando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces que temo Hay veces que temo Que algún día tus sueños Puedan ser frenados Y no esté a tu lado Para protegerte Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla tu vida Y ya sé que nada Puede detenerte Hija Sonriéndose Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Que linda es mi niña Sonriéndose Burlando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Muchas gracias De verdad Muchas gracias